Bueno, vamos a seguir, esto se llama... Entre mil en mal, vamos arriba. ¡Ey! 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 En algún lugar de mi oscuridad Siento mi cuerpo desvanece Funcionando el sabor de una vida sin valor Esperando el momento de cambiar No es la solución Terminar con un minador Es la excusa que me sometió Seguiré Quiero que me acabe sin ser No me acuerdas Y me acuerdas mi libertad Si es lo que Hoy no me acuerdas Y me acuerdas Y me acuerdas Y me acuerdas mi libertad Fue la solución Dispararme sin temor Escaparme De mi depresión Sentiré Toda mi alta vecindad Y tengo atrás de mi libertad Siento que Hoy no me puedo levantar Ya estaré Y no me puedo levantar La viola La viola La viola La viola ¡Eso! ¡Eso! ¡Gente, gracias a todos por venir!